¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Piensas en mí con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad Es imposible separar así La historia de los dos, la soledad Es imposible separar así La historia de los dos, la soledad Pecador, pero qué está haciendo con el cuerpo humano Era un pecador de la platera, de ordenar Este caballo viene de bonanza ¿Por qué hace esta tontería después de la comida? ¡Han de mole! ¡Come, bébate! ¡Come, bébate! ¡Come, bébate! No one can resist the desire to escape to paradise But it seems like there's nothing else to do But dream and fantasize C'mon, 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 c'mon Gracias.